...hoy estamos todos de enhorabuena... ...porque el risco caído y las montañas sagradas de Gran Canaria... ...han sido declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO. Quiero felicitar a todos los canarios... ...por haber sabido conservar a lo largo de los siglos... ...esta enorme riqueza de yacimientos arqueológicos... ...en el seno de un paisaje sobrecogedor. Somos el tercer país del mundo después de China... ...y de Italia en número de declaraciones... ...pero somos el primer país del mundo... ...en diversidad de ese patrimonio. Vamos a seguir trabajando por conservar, difundir... ...y mantener para las generaciones futuras... ...este riquísimo patrimonio... ...que invito a todos a que lo visiten... ...no sólo ahora el del risco caído en Canarias... ...por su novedad en el reconocimiento... ...sino a todos aquellos otros... ...bienes patrimonio mundial que tiene nuestro país... ...y que se han declarado a lo largo de las últimas décadas. ... ... ... ... ... ...